Cada libro es un sueño entre tus manos. Envía, leer, espacio y tu respuesta al 25152. Si aciertas, puedes ganar un libro electrónico. Ven a leer con Canal Sur. Patrocinado por Pacto Andaluz por el Libro y Canal Sur. Este domingo, Eduardo Mendoza en el Público Lee de Canal Sur 2 Andalucía. Tres vidas de santos. Tres relatos escritos por uno de los escritores más consagrados de nuestras letras. Eduardo Mendoza. Yo vengo buscando tres santos, Paco. Pues mira, te voy a enseñar una muestra de ellos. El corazón de Jesús, San José, San Judas Tabeo, la Virgen del Carmen, el rey Leopoldo. Este es San Antonio, este es San Francisco Javier, Santa Ángela de la Cruz. Me parece, Paco, que aquí no están los santos que yo vengo buscando. No están aquí en este grupo, pero sí te los puedo crear o te los puedo hacer. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Yo voy a buscar a Eduardo Mendoza, que es el escritor de Tres vidas de santos, que es su último libro, y que él me diga cómo son esos santos y luego vengo. Pues tú le dices a Eduardo que te aclares los atributos que esos santos llevaban y yo te los hago en realidad. Creo que son mejor. Muchas gracias. Encantado. Gracias. Hasta luego. Con nosotros hoy en El Público Lee, uno de los escritores imprescindibles en las letras contemporáneas que se escriben en español. Eduardo Mendoza, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Pocos escritores como usted tienen la felicidad literaria de tener muchos lectores y además tesis doctorales. Bueno, sí, es así y no sé por qué, pero estoy muy contento de que así sea. Pero a mí me da la impresión a veces cuando lo veo en la televisión, cuando lo oigo hablar o ahora que tenemos el placer de tenerlo en nuestro programa, que como que usted no es consciente de las pasiones que levanta entre los lectores y lectoras. No, claro. Me sorprende. He llegado a entender que hay alguien que realmente disfruta leyendo mis libros. Para mí, bueno, es el fruto de un trabajo tan largo y a veces tan angustioso que pienso, bueno, esto a quién le puede interesar ya cuando lo termino. Entonces siempre me sorprende, porque me sorprende muy agradablemente, claro. Bueno, hay una leyenda que no sé si es cierto o no, de que usted es tímido, proclive a inhibirse, no dado a conceder muchas entrevistas, pero no siente la necesidad, sabiendo los muchos lectores que tiene, no siente la necesidad a veces de expresar sus ideas de lo que acontece a través de una columna de periódico, una tertulia de radio o de televisión. No, no es leyenda. Soy tímido y lo paso mal cuando estoy en contacto con el público y cuando no estoy en un ambiente así muy cordial y muy cerrado. No, no es el caso presente. Aquí estoy muy bien. Pero, bueno, expresar mis ideas, no. Yo soy un fabricante de libros, de novelas, de relatos y de ficción. No siento la necesidad de expresar ideas. Tengo muy pocas y las que puede tener cualquier ciudadano. Bueno, tuve una, en un tiempo, una columna en un periódico y Dios sabe lo que me costaba opinar sobre algo. Estar ahí. Ahora no tiene en ningún sitio un compromiso de... Nada, en absoluto. Pero, ¿usted no cree que a sus millones de lectores podrían estar interesados en saber su manera de ver la vida que tiene? Yo creo que no. Yo creo que un escritor de ficción tiene que ser anónimo. Incluso estoy en contra, aparte de mi natural timidez, de las frecuentes apariciones en público. Porque los libros han de funcionar solos. Es como la gente que acompaña a un niño al médico y cuando el médico le pregunta, el padre o la madre contestan por ello. El médico dice, no, no, yo quiero saber lo que dice el paciente que en este caso... Pues a mí me pasa lo mismo. Yo creo que hay que dejar que los libros hablen solos y que todo lo que pueda decir yo confunde. Desde luego sus libros hablan y nos han provocado tantas emociones y algunos de los que tenemos aquí tantas sonrisas. Porque el humor siempre está presente y eso hablaremos también hoy con Eduardo Mendoza. En cualquier caso, nosotros este programa, menos mal que ha tenido largo recorrido porque llevamos ocho años de programa y es la primera vez que tenemos aquí a Eduardo Mendoza. Por cierto, todo es a consecuencia de tres vidas de santos. Hay tres relatos. El primero lo escribió hace veintitantos años y esto es imposible que ningún lector pueda pensar que usted esto lo podría haber publicado mucho antes. Puede ser, pero los libros tienen un extraño comportamiento. No siempre uno hace lo que quiere con ellos. Ellos también imponen su personalidad y su ritmo y su forma. A veces he escrito cosas que he pensado que no se debían publicar. No porque me parecieran bien o mal, sino porque no había llegado el momento de echarlos a la calle. Y al revés, otras veces he pensado que lo que estaba escribiendo no estaba todavía completo, pero que tenía que quitármelo de en medio. Y bueno, la publicación es también una parte importante de la escritura. Y es una decisión tan importante como las decisiones que se toman a lo largo de un libro. Bueno, Eduardo Mendoza ha sido intérprete viajero siempre. Estudió la carrera de Derecho, ¿no? Estudió Derecho. Pero ejerció como abogado. ¿Llegó a ejercer como abogado? Sí, ejercí. Ejercí unos años y bastantes. Primero en un bufete de abogado, pero lo hacía muy mal. Lo hacía muy mal porque tenía la cabeza en otro sitio, la verdad sea dicha. Y las profesiones se han de ejercer con ganas. Yo no tenía ganas. Y luego estuve ya en una oficina, ahí en un rincón, me pasaban formularios que yo iba rellenando para ganarme la vida, naturalmente, mientras iba pensando en mis cosas y escribiendo en horas libres. Y así hasta que en el año 75, año en el que se moría Franco, poco antes ve la luz esta novela, La verdad sobre el caso Sabolta, de la Barcelona anarquista, y que fue un impacto, que fue una manera ya de hacer otra literatura en nuestro país a raíz de La verdad sobre el caso Sabolta. Bueno, yo creo que se estaba ya cambiando la forma de escritura. Había una manera de escribir de la generación anterior, estupenda, pero que ya estaba acabando su ciclo. Y había una serie de escritores que estábamos intentando eso, recuperar la narración tradicional, aquellos libros que nos habían gustado tanto en la adolescencia. Pues se empezaba a publicar Javier María sus primeras novelas. Marse publicaba aquellas historias entre políticas y novela negra. Y yo, pues, publiqué el caso Sabolta. Quizá la más, la que llevaba hasta las últimas consecuencias, todas aquellas ideas que teníamos y todo aquel cambio que queríamos introducir en la narrativa española. Y luego vino, años después, La ciudad de los prodigios. ¿Usted también piensa, como muchísimos lectores suyos, que es su mejor obra? Bueno, seguramente es mejor, no sé si es una palabra adecuada. Yo creo que es la más completa, la más ambiciosa y seguramente la más lograda en la medida en que entre el propósito y el resultado hay mayor acuerdo. Otras novelas, a mí me parece que están bien, pero quizá hay un desfase entre lo que quería hacer y lo que finalmente he hecho. Porque las novelas dan muchas vueltas a lo largo del tiempo. Y esta, pues, bueno, es la que sigue la mejor orquestada. La ciudad de los prodigios que habla, transcurre en Barcelona entre la exposición del 88 y la exposición del 29. Esta obra ha recibido todos los elogios, considerada un clásico ya en la literatura española. Pero, bueno, Barcelona también aparece en muchas de sus novelas. ¿Esa Barcelona que le interesaba como territorio literario ha dejado de interesarle ya o todavía puede darse frutos? Yo creo que ahora Barcelona ha entrado en una etapa menos interesante desde el punto de vista literario. O al menos menos interesante para mí. Yo creo que hay gente joven que está empezando ahora a conocer Barcelona, su Barcelona o la Barcelona de adopción. Gente que llega de fuera y que en su momento entenderá y escribirá sobre una Barcelona que para mí ya no tiene interés, pero que lo tendrá para la gente. Yo escribo sobre la Barcelona que descubrí en mis años de primera infancia, en mi juventud, cuando empecé a investigar cómo era esa ciudad que yo veía. Pero pasa lo mismo con los padres. Uno los conoce y hay un momento en que se interesa para saber cómo fueron, cómo son fuera de la mesa y el salón de casa. Y con las ciudades pasa lo mismo. Uno investiga y entonces descubre, descubre lo que hay detrás de la historia reciente de las ciudades. Y esa fue mi Barcelona. Y para otros era otra y eso es lo bonito que tienen las ciudades y las personas. Sí, pero a esa Barcelona que aparecía en la ciudad de los prodigios se la han convertido, usted lo ha dicho, en un parque temático. Un poquito, ahora está un poquito así. Le pasa también a la mayoría de las ciudades, sobre todo las ciudades atractivas. Pues claro, las ciudades en estos momentos intentan venderse, vender su imagen porque saben que ese es un producto que tiene un mercado. Hay mucha demanda de ciudad. Y entonces, pues viaje a tal sitio, descubra tal otro. Y Barcelona, que en un momento consiguió llamar la atención, no sé por qué, pero llamó la atención, pues ahora vive un poco de pasar modelos. Bueno, aquí tenemos libros con los que hemos disfrutado, sin noticias de GUR, que tanto hemos disfrutado. Hemos disfrutado el anterior al de hoy, que es el extraordinario, el asombroso viaje de Pomponio Flato. Pero hoy vamos a entrar en Tres Villas de Santos, que es su última publicación. Por cierto, todas en Seisbarral. Es usted un hombre fiel, es usted un hombre leal, porque no me dirá que no habrá tenido tentaciones. Pocas, la verdad. No soy virtuoso en este aspecto, pero es que nunca he tenido ningún motivo para irme de Seisbarral. Como hay personas que son fieles en sus relaciones sentimentales, porque no han tenido ningún motivo para cambiar. Y a mí me pasa eso, somos un matrimonio feliz. Pues nada, vamos a dejar esta parte, como dice el policía de la crista embrujada, cuando va a interrogar a uno en la época franquista, dice, soslayemos los circunloquios, y van directamente a los... En fin, pues soslayemos los circunloquios y vamos a hablar de su libro con los lectores que están allí. Encantado. Un obispo sin obispado. Un forajido redimido por la literatura. Y un viajero en busca del paisaje definitivo. Y bien, Eduardo, estos son los tres lectores que hoy están aquí. Miles, supongo, los que nos están viendo y millones los que le leen. Le paso a presentar a Antonio Collado Rambla, es de Montilla, vive en Ronda, es licenciado en Historia, trabaja como gerente de una empresa de distribución y en su tiempo libre le gusta mucho el gimnasio, el tenis... Bienvenido, Antonio. Muchas gracias. Gloria Navas es de Sevilla, licenciada en Periodismo, en estos momentos está haciendo su tesis doctoral y es aficionada al deporte. Bienvenida, Gloria. Hola. Y nuestro tercer invitado y lector es Pedro Manuel Valenzuela, es de Navas de San Juan, un pueblo de Jaén, pero vive ahora en Málaga, es ingeniero de telecomunicación, le gusta viajar, la música y la lectura. Estos son los tres lectores. Pues adelante, entremos ya en las vidas de los santos. Señor Mendoza, yo después de haber leído su libro, como en otros, vamos, me ha sorprendido mucho el título de santos, porque más que santos me han parecido a benedizos, a gente que ha llegado a esa condición de santidad, de tercera vía que usted explica en el prólogo, ¿no?, por un camino que va entre la marginalidad y llega hasta la iluminación. ¿Se ha basado usted en ese sentimiento que tengo yo? ¿Lo entiende de esa manera? Sí, en buena parte sí. La verdad es que cuando escribí los relatos no pensaba en santos. Fue luego cuando los hubo escrito, y eso pasa mucho, uno escribe y luego piensa, a ver qué he querido decir. Y luego me di cuenta, y por eso elegí el título que unificara los tres relatos, que son muy distintos entre sí, me di cuenta de que todos participaban un poco de esta característica, que no sé si es la única de la santidad, por supuesto que hay otras, la santidad requiere, además de esto que voy a decir, pues virtud y vida ordenada, aunque hay santos para todos los gustos. Estos personajes, pues como explico en el prólogo, es gente obsesionada por cumplir una misión que les viene ancha. Y esto es lo que caracteriza, yo creo, a la mayoría de los santos. Todos los santos en algún momento de su vida, claro, dicen, ¿y por qué me ha tocado a mí ser santo? ¿Por qué no puedo ser una persona normal? Y esto es lo que coincide en los tres personajes. Sí, en el prólogo, Alcaludía Antonio dice, la mayoría de estos santos, que no lo son, parten de una idea equivocada, de un trauma psicológico. La devoción con que se entregan a esta desviación de un modo excluyente y su disposición a renunciar a todo es lo que les asemeja a los santos. La renuncia. Bueno, plantó yo. Digo yo que hay muchos santos entonces, ¿no? Bueno, hay santos y lo importante de los santos es que santifiquen, que inspiren a los que tienen a su alrededor, que transmitan el mensaje. Un mensaje que puede ser el más disparatado del mundo, como es alguno de los de mis santos particulares. Pero es importante que también esta idea y esta obsesión la prediquen, la intenten transmitir. El sermón es lo importante entonces. Bueno, hay aquí un sermón excelente. Que, por cierto, en el segundo relato que está escrito, el relato del final de Dursla, que está escrito sin utilizar el qué. Sin utilizar el qué, sí. O sea, quédense con la... no hay, no sé cuántas páginas tiene, pero son muchas, y no se utiliza el qué. Eso es un ejercicio... Sí, hay santos que se ponían piedras en los zapatos y mi piedra en los zapatos es no usar el qué. ¿Por qué lo hice? No lo sé. Pero es un ejercicio bastante complicado, bastante arduo, sí. Los protagonistas de casi todas sus novelas son siempre personajes marginados socialmente por algún motivo. Y en esta novela, de nuevo, lo volvemos a ver en estos tres santos. ¿Por qué vuelve a elegir como protagonista este tipo de personajes? Supongo que porque me identifico con ellos. Yo siempre me he sentido no marginado, no marginado, porque realmente nunca lo he estado, pero sí un poco como el que se ha colado en una fiesta a la que no le han invitado. Y entonces intenta, pues no conoce a nadie, intenta ver de qué se habla, qué tono tiene que adoptar, cómo tiene que hacer para que no descubran que es un impostor. Y esta cosa que, por otra parte, yo creo que es bastante común a la mayoría de las personas, en algún momento todos nos sentimos así. Bueno, pues ya ha llevado al terreno literario, ha producido estos personajes, incluso ya extraterrestres, literalmente de fuera, pero no de fuera del grupo social, sino de fuera de la galaxia. Y hay veces que uno dice, no, no es que yo me sienta raro aquí, es que me siento un extraterrestre. Y ahí supongo que está el punto de conexión con los lectores. Y en este caso, pues vuelvo, vuelvo a las andadas. Digo que son personajes que viven la vida de una manera totalmente diferente al resto y la ven también de una manera diferente. Bueno, yo creo que no son tan diferentes. Si fueran tan diferentes no estarían marginados, simplemente serían como robinsones. No, no, ellos son iguales que los demás y querrían vivir como los demás y querrían tener lo que tiene todo el mundo, un trabajo, una casa, unos amigos. Pero hay algo que falla, un defecto de fabricación. Y entonces, no, ahí están intentando encontrar la puerta y se equivocan. A mí me pasa, por ejemplo, yo no tengo sentido de la orientación. Salgo a dar un paseo y me pierdo. Me pierdo incluso en mi propia ciudadana, digamos, cuando estoy viajando. Y entonces siempre hay un momento que tengo que preguntar. Siempre pregunto a la persona equivocada. Uno siempre pregunta a otro que está igual de perdido que él. Y entonces pienso, bueno, pues en la vida es así, ¿no? Es así. Hay gente que no. Hay gente que a lo mejor lleva la brújula colocada ya en el ADN. Pero no es mi caso. Y por lo que he visto y por lo que los lectores me han comentado, pues se encuentra un cierto eco. Así siempre lo asociamos, pues eso, con personajes marginales. También sus libros los asociamos con Barcelona. Pero con un sentido del humor que muchas veces la gente toma como algo más superficial, algo más ligero. Pero incluso los actores dicen que siempre es mucho más difícil hacer reír que hacer llorar. ¿Es también más difícil escribir humor que un drama? Yo creo que escribir una novela de humor, abiertamente de humor, es más difícil, igual que lo que dicen los actores. Y creo que tienen razón, simplemente porque un drama tiene muchos, tiene una gama muy amplia. Uno puede llorar a moco tendido o simplemente entristecerse un poco. Con la risa no, o se ríe o no se ríe. Y si alguien quiere hacer reír y el otro no se ríe, el fracaso es estrepitoso e instantáneo. Entonces, ahí, en ese sentido, el humor es difícil. La propuesta humorística es muy difícil. Sin embargo... No, es que no vale. Es decir, si lo haces reír, no vale. No vale el libro, no vale la obra de teatro, no vale la película. Un drama puede ser un poquito dramático. Pero una cosa no puede ser un poquito graciosa. O es graciosa o aquí hemos metido la pata. Sí, no, yo simplemente al hilo este del humor quería simplemente comentarle que da la sensación que usted tiene una herramienta muy buena para conseguir eso, que es cuando coge el lenguaje y lo hace barroco, lo hace con grandes circunloquios, con ese humor fino y negro muchas veces también. Bueno, yo creo que el lenguaje, claro, el lenguaje es donde está todo el humor y toda la construcción literaria que hago. La prueba es que cuando se ha querido llevar al cine alguna de mis novelas de humor se ha visto que eso no tenía ninguna gracia. La única gracia era la forma en que estaba contado. Exactamente, esa verborrea, ese... Sí, esos personajes que están siempre entrando y saliendo, igual que en una sociedad a la que no pertenecen, en un lenguaje que no es el suyo. Entonces todos los marginados, pues de vez en cuando intentan hablar como si fueran un magistrado de la Audiencia Nacional. Y eso es lo que los caracteriza. Ha dicho sobre la forma y, claro, en el tercer relato, el del preso que después se convierte en escritor famoso, ahí habla de la forma, de que es lo único importante en la literatura. Así, y que lo otro es, pues, artificio, es parte de... El escritor pone la técnica partiendo de una idea que tiene y desarrolla. ¿Es así como se han formado estos relatos? ¿Partimos de una idea y ya su técnica le basta? Verás, el último relato, para mí, no es una explicación, sino una cuestión abierta. Son dos formas de ver la literatura que se enfrentan. Una profesora que enseña literatura, lo que normalmente entendemos por literatura, y un preso que, de una manera inocente, pero en cambio dotado de una percepción, la ve de una manera completamente distinta. Y todo el relato discurre entre estas dos formas de vender. Hay uno que triunfa, pero al final se pregunta si realmente ha triunfado o no. Y, bueno, es mi pregunta, ¿qué estoy escribiendo? ¿Una historia, un conjunto de palabras formadas de manera que... ¿Qué hacemos cuando escribimos y qué leemos cuando leemos? Esta es la pregunta que, después de tantos años y tantos libros a mis espaldas, pues, todavía me hago. Se sigue haciendo. Claro. ¿Qué estoy haciendo? ¿Debemos decir... ¿Que yo exprofeso ese relato para este libro? Sí, este relato lo escribí. El malentendido. Recordemos algo de este tercer relato, ¿no? De cómo surge este tercer relato, porque tiene su historia. Sí. Su pequeña historia. Ah, bueno, la... Sí. Sí, de cómo se me... Claro, fueron dos momentos, dos circunstancias que siempre prenden como un detonante y una sustancia explosiva. Por un lado, estaba reflexionando sobre el fenómeno literario, estaba leyendo algunos autores que había leído tiempo atrás y que me intrigaban. Autores, bueno, que han quedado un poco en estos momentos olvidados, pero que me interesaba recuperar, como Henry James, como Conrad, este tipo de escritores. Entonces, poco, que tienen poco que ver con la literatura, que en estos momentos parece que se vende más. Y, por otro lado, visité, como parte de un programa de ayuda, de no sé qué, una cárcel. Y una cárcel juvenil, cosa que me impresionó mucho, como a todo el que entra en un lugar así, ¿no? Ver a estos chicos, chicos de 17, 18 años, encerrados como fieras. Y, además, gente, bueno, auténticamente marginados. No mis marginados, que son de pastelería, sino realmente marginados, de verdad. Y luego, pues bueno, las dos cosas, sin yo proponérmelo, debieron juntarse y un día pensé, claro, ¿qué pasaría si uno de estos chicos que están ahí tuviera la capacidad de estos escritores sobre los que estoy ahora pensando? Si de repente, pues, se juntara un delincuente inculto con la capacidad de Joseph Conrad o de Henry James o de Thomas Mann, ¿qué pasaría? Y ahí empezó este relato. El malentendido. Bueno, tenemos que hacer una pequeña parada en el discurso, porque vamos a ver la relación con la literatura, o la que ella nos cuenta, de la actriz Isabel Ordaz, que estuvo por aquí y también nos hizo estas confesiones. Por ejemplo, la Biblia, que creo que lo tiene todo. Tiene toda la comedia humana, el drama, la tragedia y hasta el musical. Sin ir más lejos, he intentado leer a la última premio Nobel, El hombre es un gran faizán en el mundo, de Herta Müller, y prácticamente se me ha atragantado. Probablemente sea mi culpa, que no lo he entendido bien, pero verdaderamente es un libro agónico. El lazario de Tormes. Maravillosas personas que encuentras a lo largo de la vida y amigos que te llevan iniciando poco a poco, pero lo primero, primero, de alguna vez a mi padre en todos los sitios. Amo leer. Entonces, pues, no sé, en el tren, en la cama, en la mesa, en el jardín, en el autobús, en la sala de espera de un hospital, en todos los sitios. Hombre, la cumbre de las cumbres, con respecto a lo que, a mi humilde opinión, el Quijote. Todos los mismos, el desayuno, que se puede manchar el libro de mantequilla y todas estas cosas, en caso de que tengas tiempo para hacerte la tostada. Papel, 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 papel. Olor, olor de papel. Muchos, pero voy a decir dos. Cualquiera de los cuentos de Chejo, cualquiera de los libritos de cuentos de Chejo. Y de Monterroso, por ejemplo. Mucho del día y parte de la noche. Bien, pues, seguimos con Eduardo Mendoza en torno a estas tres vidas de santos, tres relatos de los que estamos hablando con Antonio, con Gloria y con Pedro. Sí, yo le quería preguntar, volviendo al tema que se trata en el relato de El malentendido, que si está de acuerdo con las críticas literarias que hace el preso Antolín Cabrares, que habla desde la libertad que le otorga el desconocimiento sobre la literatura. Y él habla abiertamente sobre los grandes clásicos de la literatura y los critica. Sí, 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 sí. Bueno, todas las opiniones, naturalmente, son mías. Quizá yo no sería tan radical y, desde luego, no sería tan libre a la hora de decirlo. Y, además, él, lo que me hacía gracia cuando lo escribía, era dar estas opiniones en un lenguaje de maleante. Carcelario. Carcelario, y de un tipo que no sabe nada. Y hay un momento en que él se queja, porque usa la palabra, me parece que es la palabra parámetros. Sí, 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 sí. Y dice, hombre, ¿qué haces tú? Y dice, bueno, ¿qué pasa? Cuando decimos palabrotas y blasfemias nadie dice nada. Pero si decimos... Parámetros. Nos tienen metidos en un gueto lingüístico. Sí. También es un tema que me interesaba. Yo fui muchos años intérprete y, por lo tanto, pues hablaba, no hablaba yo, decía lo que decían los demás. Y entonces me di cuenta de que hay muchísimos archipiélagos lingüísticos. Unos hablan de una manera y otros hablan de otra. Y aunque el idioma sea el mismo, no tiene nada que ver. Un médico puede estar hablando durante una hora y un mecánico de automóviles sin utilizar ni una palabra en común, ¿no? Salvo el verbo haber y la preposición. Y pensé, qué interesante. Y socialmente pasa lo mismo, ¿no? Es que esa actitud tan crítica yo creo que desconcierta del todo a la profesora. No sabe cómo tratarlo, cómo llevarlo. Y yo creo que ella misma se plantea la manera de dar las clases de literatura. Claro, claro, claro. Pero ella es un personaje muy noble porque se da cuenta desde el principio que está delante de alguien que en el fondo, en el fondo, sabe más que ella. Y aunque ella tiene la autoridad, y la autoridad absoluta, porque es un público cautivo en el sentido literal de la palabra, en todo momento lo respeta, lo ayuda, se enfada, cosa que es una manera muy democrática de actuar. Si lo hubiera patrocinado, habría sido más aristocrática, pero se enfada con él, se pelea, discute, le dice, eres un necio, no sabes nada. Se pone a su nivel y lo entiende y le da lo que él necesita, que no es cariño, ni comprensión, ni respeto, sino marcha. Sí, claro, pero eso también tiene esa lectura. La similita Fornillos, por cierto. Es la profesora en la cárcel que da ese taller o esa clase de literatura. Y, bueno, a los... porque Gloria ha sido muy comedida, pero a la hora de la crítica, pues pondera a Borges frente a Rayuela que lo destroza. Bueno, a Rayuela, a Cortázar, ¿no? Eso le costó disgusto. Me ha costado muchos disgustos, sí, porque yo entiendo... ¿Hay convicción? Sí, sí, sí. Bueno, no, no... Otro disgusto. Pero sabía perfectamente que eso iba a ser una provocación, porque sé que hay muchas personas que consideran Rayuela como un referente. Y, además, en mi generación, la aparición de Rayuela fue una cosa importante. A mí, entonces, ya me pareció un libro desmedido, exagerado y hasta cierto punto... Bueno, no, no, no quiero ahora entrar otra vez en este libro. Por eso le llaman que ha escrito al postmoderno, supongo, ¿no? Sí, sí. Pero he leído ahora esa segunda lectura, a lo mejor, en la que no aguanta Rayuela ahora mismo. Y, bueno, he discutido, pero he discutido con amigos y con personas muy próximas. Mi mujer piensa que Rayuela es un libro espléndido, que marcó su vida, y cada vez que me oye decir esto, pues se pone furiosa conmigo. Y leyendo esto me dice, tenías que... pues sí. Igual que se puede criticar ahí a cortaza y no hay ningún problema, también dice la mujer esta, dice, la lectura es la lectura. Y eso es un poco la idea que tenemos hoy, que, por ejemplo, también está escrito en papel y es pequeño, un artículo de Juan José Millar y una instrucción de un medicamento. Pero de la misma manera también venden... son libros de etapa dura, el Conde de Monte Cristo o la Sombra del Viento del Código de Da Vinci, una cosa esta. Pues eso no es un problema de la lectura, la literatura que usted ha teorizado tanto, porque la calidad, donde se perdió la antigua del siglo XIX, etc. Sí, yo creo que algo de eso hay. Yo lo que creo es que la literatura es una cosa muy amplia y que hay que leer de todo. Yo no sé qué pasaría si alguien empezara desde muy pequeño a leer solo cosas buenas, porque le dirigieran las... Sí, no les suves. A lo mejor acabaría sin entender nada de nada. Sí, nada más que cosas buenas. Tienes que partir de unas malas para valorar las buenas en su carrera. Sí, exactamente. A mí me han ayudado mucho los libros malos, porque para un escritor es fundamental leer libros malos, porque se ven muy bien las costuras y eso enseña mucho, y enseña lo que no hay que hacer y cuáles son los errores que hay que evitar. Pero también son una visión de la vida, porque estos libros malos gustan a alguien. Y la literatura es un lugar donde todos estamos presentes y donde debatimos y nos intercambiamos nuestras ideas y nuestras opiniones a través de imágenes comunes. Pero todos hemos leído algunas cosas o hemos leído cosas que los otros han leído. En fin, todos, igual que el cine, igual que la televisión, todos nos comunicamos a través de este medio. Y por lo tanto yo creo que hay que ser muy amplio, hay que leer incluso los estos prospectos de los medicamentos, que le gustaban muchísimo, me acuerdo, a Rafael Sánchez Ferlosio, que es lo mejor que se escribe en estos momentos. De excipiente, de qué palabra. Excipiente. Me estaba acordando ahora, cambiando de tema completamente, seguro que conoces la anécdota, ¿no?, de las tres vidas de Santos que estaba viendo el título. El periodista Cándido, recuerda que cuando no tenía trabajo estaba pelado, tieso, como dicen por aquí, y entonces le encargaron de escribir Vidas de Santos, él no la sabía y se inventó, esto lo ha contado muchas veces. Luis Álvarez, que creo que se llamaba Luis Álvarez, ¿no?, el periodista Cándido que firmaba. Sí, 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 sí. Pues ese empezó y escribió unas cuantas. La primera le salió bien y inventó Vidas de Santos, inventó Santos y Vidas, porque ese fue el encargo que le hicieron, que eso lo tiene él reflejado y recogido. Bueno, no me extraña, muchas vidas de Santos, Santos, están inventadas. Pero en plan Serio, Santos de Santoral. La prueba es que luego la iglesia los quita de los altares, cosa que me parece muy mal. Por ejemplo, San Jorge ya no existe. ¿Cómo que no San Jorge si alguien tiene presencia San Jorge, Eduardo? Pues no, pues no existió. ¿San Jordi? Pues no existió, no existió. Es el patrón de 26 o 27 países. Sí. De Inglaterra, de todos los países. Está presente en todas partes, tiene premios literarios. Bueno, pues no existe. No se han pintado más cuadros que del pobre hombre matando al dragón con una princesa detrás. Claro, claro, porque todos dijeron, no, no, todo esto es un mito y los que se llaman Jorge, pobre. Bueno, pues bueno, pues creo que hizo Cándido. Lo que tiene que escribir de los Santos laicos es que los Santos no existen porque están sustituyéndolos por Santos laicos. El Santoral, lo que era el día. Ahora el día a día es Día Internacional sin Tabaco, Día Mundial. Es así, es así. Esos serían los Santos laicos. Sí, sí, bueno, y gente que de alguna manera inspira y parece, bueno, pues hay futbolistas, ciclistas. Pues a mí de los Santos, de los tres relatos estos, el que más me ha gustado ha sido el segundo relato, el final de Duslaff. Pero el primer relato, que para mí es un libro inacabado por lo poliédrico, por el montón de personajes y algunos tan fantásticos y con tantas posibilidades que tiene, ese me ha dejado con unas ganas de saber qué pasa con el tío Víctor, con la tía, en fin, una cosa tremenda. La ballena. La ballena. Simplemente era saber si en alguna ocasión, sobre todo después de haber publicado el libro, ha tenido la sensación de que algunos de esos personajes o algunos de las historias que ocurren dentro de ese libro tienen posibilidad de perpetuarse o de tener un espacio mayor en otro libro o en otra obra. Todavía no lo he pensado, pero nunca... Hay un potencial ahí tremendo. Nunca descarto esta... De hecho, el personaje con el que más veces me he reencontrado, que es el detective este del misterio de la cripta empujada, ese es un personaje que aparece de una manera secundaria en el caso Sabol. Sí, me... Un loco que a su vez viene de una crónica real que leí. Es un personaje que fue real. En los años 20, en los bajos fondos de Barcelona, había un tipo al que la policía utilizaba porque, como estaba loco, lo dejaban entrar en todas partes. Y era loco, pero no tonto, ni sordo. Y entonces lo que oía lo contaba. Y de vez en cuando, pues, como era... Realmente estaba mal de la cabeza, lo encerraba en un manicomio, volvía a salir. Esto lo encontré en un periódico, en una nota muy breve de un periódico de Barcelona, de eso, de los años 20. Y me gustó tanto el personaje que lo incorporé al... Y luego ya lo saqué de ahí y he escrito tres novelas sobre él, siempre sin pensar que volvería. Y igual uno de estos un día, se me ocurre una idea y pienso, bueno, pues quizá el vehículo podría ser uno de estos... Sí. Sí, porque lo que tú dices es que es una novela corta, La ballena, más que un relato... Es un relato... Apocopado, además. A mí me da la sensación de que ha tenido que acortar ahí. Con muchos personajes. Bueno... Al final ha dado un poco, no sé, queda un poco ahí. Tengo tendencia, tengo tendencia a abrir sucursales. Entonces yo quería contar la historia del obispo que se queda colgado. Sí, el obispo de un pequeño país sudamericano que viene a Barcelona en el año 1952, que eso es cierto, como un congreso eucarístico. Vinieron obispos de todos sitios, ¿no? Sí, sí, de todo el mundo. Y cuando termina el congreso, a Eduardo Mendoza no se le ocurre otra cosa que dejar al obispo allí colgado. Sí, bueno, pensé que qué pasaría... Se me ocurrió esta idea. Un obispo que viene en olor de santidad y de repente se queda colgado sin más ropa que la que lleva puesta y sin medios de fortuna. Además, el obispado no quiere hacerse cargo de él porque, en fin, porque eso tendría consecuencias internacionales, políticas... Total, que el gobierno también reconoce a la revolución que lo ha expulsado y él se encuentra desamparado. Desamparado. Y ahí esta historia quería contar. Pero claro, entonces empecé a ponerle ya esto a contrafuertes como a las catedrales para ver si se aguanta mejor y empezaron a aparecer personajes. Y hubo un momento que dije, bueno, para porque esto ya va camino de la novela de 500 páginas, que no era mi intención. Entonces, cuando lo escribió, ¿estaba pensando en un relato corto? Cuando lo escribió... Sí. Quería contar solo esta anécdota. Un relato para mí es una cosa... Es una anécdota con un personaje y una situación. Y un pequeño... Claro, no un monólogo, pero pequeño. Y en este caso parábola, ¿no? La parábola. Sí, una cosa así, o un sketch de televisión. Pero no me sale, siempre se me da y acaba... Me salen más palabras, ¿sale? Me salen más palabras, aparecen personajes, me encariño con ellos. Bueno, la verdad es que ese relato también es un poco contra el poder, porque el obispo, dice, un obispo tiene poder, se codea con los políticos, los caciques le temen, el pueblo lo obedece, y las mujeres bonitas se le arrodillan delante y solo tienes que darles la bendición mientras te solazas viéndoles la pechuga. Un obispo es alguien. Pero luego, ¿cómo se devalúa el obispo? Hasta llegar a ser Fulgencio. Y ahí pues entra en la santidad, porque pasa por un proceso redentor de sufrimiento, de humillación, y sale convertido en un pobre hombre, pero despojado de la vanidad. El relato está cargado de... bueno, tiene grandes dosis de humor, pero en realidad hace una crítica muy fuerte a la Iglesia. A la Iglesia y a todas las formas de poder institucionalizado, jerarquizado, porque la Iglesia efectivamente se porta mal con él. No, 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 cuando caen de gracia no quieren ni... No quieren nada, le quitan, le prohíben... Ni las beatas, ni... bueno. Está claro que Eduardo Mendoza es uno de los referentes del panorama literario español, por los lectores que tiene, por cómo le siguen o cómo le seguimos cada vez que tiene algo que entregarnos. Y nosotros, aprovechando que hoy está aquí en el público de Eduardo Mendoza, hemos querido acercarnos a las claves que, al menos nosotros, vemos en su obra. Hay ciudades que se construyen en novelas, sitios que acaban siendo como los escritores nos cuentan. Ni los Juegos Olímpicos del 92, ni la Exposición Universal del 88, ni la Fórmula 1. A Barcelona la conocemos por las obras de Eduardo Mendoza. Barcelona es el escenario de la mayoría de sus novelas, algunas traducidas a más de 20 idiomas, otras con 37 ediciones, incluidas versiones cinematográficas de La verdad sobre el caso Sabolta o El misterio de la cripta embrujada. Y además de Barcelona, el humor es uno de los signos de identidad de la obra de Mendoza, el maestro indiscutible del humor en lengua española, un recurso literario que no muchos autores saben utilizar. No es el caso de Fernando Iwasaki, gran admirador de la obra de Mendoza. Cuando hay algo que no te gusta, tú puedes rasgarte las vestiduras o puedes ridiculizarlo. Y lo que hace Mendoza, como lo hacía Wenceslao o como lo hacía Jardiel Poncela, es dar una pátina de humor a todas estas situaciones estrambóticas, extravagantes y patéticas que tiene a veces la realidad, para que todos los lectores reparemos en ella de una forma especial. Eduardo Mendoza es hoy uno de los escritores más importantes de la literatura española y su obra ha sido capaz de hacer algo que pocos autores consiguen, poner de acuerdo a la crítica y al público. Pues continuamos ya en el último tramo que nos queda con Eduardo Mendoza. A ver, Gloria. A mí me ha interesado mucho, además de la degradación que sufre el personaje del obispo en el primer relato, en La ballena, también cómo termina totalmente diferente la familia que lo acoge a cómo comenzó. Era una familia totalmente estructurada, con sus normas y con un respeto hacia la tía Conchita, que es como la matriarca, y termina fatal, termina como el Rosario de la Aurora, cada uno por su lado. Sí, bueno, es una crónica de descomposición, de un mundo que se acaba y al que no se le encuentra sentido. En realidad está escrito, a partir de mis recuerdos, el obispo es un recuerdo mío, de un obispo, al que no le pasó nada de lo que cuento, pero sí vino un obispo con esa ocasión del Congreso Eucarístico, el recuerdo de la ballena, el recuerdo de la llegada de la Coca-Cola a España, y una cosa maravillosa, venía precedida del mito de la Coca-Cola. Y esa época, que estaba marcada naturalmente por la posguerra, todo el mundo vivía con el recuerdo terrible de la guerra, vencedores y vencidos, habían sufrido muchísimo. Y entonces lo que querían era conservar un mundo como fuera. Se vivía en el respeto máximo, las normas de educación, la manera de vestir, el tratamiento de los padres a los hijos, todo eso era fundamental, porque cualquier cosa que se moviera podía volver a producir aquel cataclismo espantoso. Y claro, eso fue un castillo de naipes que se venía abajo, porque claro, las nuevas generaciones, incluso la propia dinámica de la familia, de las personas, no podía resistir esta especie de estar todos quietos, inmóviles, y hasta la ballena que se va descomponiendo, porque aparece la Coca-Cola, que es una cosa inofensiva, pero que es... El sabor de la civilización. El sabor de la civilización. El microsurco también, la llegada del microsurco. La llegada de los discos, sí. Los discos. Hay algo que está cambiando y que no se puede detener. Es un cuento nostálgico, quizá por eso nunca lo quise publicar hasta ahora, porque yo soy muy enemigo de las nostalgias y de los recuerdos. Sí, pero dice, una época, esa del año 52, una época en que, si bien los inútiles e irresponsables como mi padre encontraban fácil acomodo en una burocracia gigantesca, premiosa e improductiva, la tolerancia con la inestitud y los defectos personales venía compensada por un extremo rigor en lo tocante a la reverencia jerárquica y a la adulación. Claro, sí, eso yo todavía he conocido ese mundo en el que la gente iba a las oficinas y leía el periódico, y charlaba, iban a tomar un café, volvían, hacían quinielas, y eso pues no pasaba nada. Y vuelvo a este mañana. Pero en cambio, cuando entraba el director, había que ponerse de pie, decir, señor director, y cubrirle de elogios y hacerle la pelota. Que ahí hay una escena muy divertida, el humor de Mendoza, que es, en ese sentido, cuando el pobre obispo va a explicarse, y como el hombre es directo a la hora de expresarse, los diplomáticos de la curia no saben, no pueden admitir, quieren algo oscuro, ¿no? Claro, porque nunca se entendía lo que estaban diciendo, sino lo que había detrás, y como no había nada detrás, sino que lo estaba diciendo realmente, lo que pensaba, sospechaban que detrás debía haber algo terrible. Bueno, algo distinto de eso, en el segundo relato, el de Duzla, al final acaba en el discurso, este apoteósico final, haciendo, como abogando por la ignorancia consentida, le llama. Y entonces es un poco a lo que tendemos, tanto en la educación como en el trabajo, ¿no? Que alguien se especialice mucho en una cosa, que tampoco sea muy importante, pero no tener ni idea del resto. Es lo que usted ha visto en la tendencia, tanto en la literatura como en lo social. Sí, justamente. Y también la ignorancia, en este sentido, lo que... Una de las cosas que quiere decir este personaje, que desvaría, no quiero decir que eso sea un programa filosófico planteado por mí, es que hemos de saber aceptar nuestra ignorancia, y no creer que lo sabemos todo. Todo el mundo sabe lo que hay que hacer para solucionar la crisis económica, para que no haya hambre en el mundo, para que se acaben las guerras. Todo el mundo lo sabe. Y ya está. Y con eso nos quedamos encantados de la vida. Y, bueno, sale la gente en los programas de televisión, a grito pelado, diciendo lo que hay que hacer, y cómo resolvería yo esto en cinco minutos. Y, bueno, aceptar nuestra ignorancia requiere una dosis de conocimiento y de cultura bastante amplia. Y, bueno, entonces, un poco contra este... Porque él va a recoger un premio, el premio, y el rey de no sé dónde le da un premio, y todo el mundo aplaude porque otro ha descubierto, no sé qué. Y dice, bueno, bueno, nos pasamos la vida dando unos premios. Y él viene de un lugar donde no tiene ni nada. Donde hay berrinos. Me parece un discurso final ante la academia que puede ser, imagínense, ante cualquier academia. A mí me recordaba leyendo esto, me vino a la memoria, no tiene nada que ver, pero el famoso baile de la película El Último Tango, de Marlon Brando, el baile que hace allí, acaban enseñándole el culo a los ceremoniosos. Me vino esa imagen cuando ha estado leyendo esto. Sí, sí, es ese momento de decir, bueno, ya como es el final, pues voy a decir lo que pienso y lo que pienso de ustedes. Y, además, ni siquiera sé qué decir, porque lo terrible es que en el momento de decir, bueno, pues ahora voy a decir de una vez todo lo que quiero decir, uno se da cuenta de que no tiene nada que decir. Sí. Pero lo que quiere decir es no. Pero, 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 y luego qué, luego casi nada. Sí, a mí me pareció, ya para terminar simplemente, que me pareció magistral en ese discurso cuando dice, bueno, ustedes son personas importantes que son capaces de mantener al mundo en este estado ficticio, no como yo. Eso me parece maravilloso. Bueno, pasarme los libros porque podríamos seguir viendo cosas en estas tres vidas de santos, pero el tiempo termina. Es costumbre, Eduardo, pues dejar constancia de este encuentro con Pedro, que es el primero, Pedro, Gloria y Antonio. Y le dejo en ese menester a Eduardo Mendoza. Y vamos a ver a nuestra sección, yo leo, Pedro es el... Sí, 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 Pedro, Gloria y Antonio. No tiene dificultad. Tres santos. Tres santos, tres santos, tres santos. Luego le llevamos a los atributos, tengo que llevarle los atributos al santero, para que me haga. Bueno, nuestra sección yo leo, en la que les pedimos que con toda la frescura y digan lo que quieran a la que estamos hablando de expresarse libremente, nos den su parecer sobre los libros que están leyendo. Yo leo, le llamamos a la sección, en el público lee arroba rtubea.es, pueden encontrar la manera de hacérnoslo llegar. Y hoy son los vídeos de Carmen y de Ángel los que vamos a ver. Hola, amigos del público lee, os voy a hablar de un libro de Elisa Pak, que se llama La batalla de Estambul. Lo leí después de hacer un viaje a esta ciudad y me ha gustado mucho porque rompe con los tópicos que todos tenemos aquí en España de la cultura turca. Pero hay una crítica que hacerle a esta autora y es que ha abusado mucho de las coincidencias en la historia que nos narra. Y es un hecho que no ocurre en la vida real. En cualquier caso, os lo recomiendo porque si no la pasen unas horas muy entretenidas y yo le mando desde aquí un besito a mi marido que fue el que me lo regalo. El libro que os voy a recomendar es un libro muy ameno. Su título es El club de los negocios raros de Chesterton. Un título, una narración, una novela donde se ejemplifican todos los méritos de Chesterton sobre la comicidad, sobre las tramas tan originales que tiene y las relaciones tan maravillosas que tiene. Este libro trata de seis emprendedores que intentan hacer un club donde cada uno tiene que hacer un negocio emprendedor y una industria totalmente nueva. Y tiene mucho que ver con el tema de creativo emprendedor que estamos viviendo hoy en día, con el tema de la crisis. Pues ahí esperamos sus vídeos, ya digo, con... Digan lo que de verdad piensan sobre la lectura que están haciendo. Incluso si han dejado el libro a media, si quieren decirlo, adelante. Ahí tienen la manera de poder hacerse escuchar. Me he traído como... Eduardo Mendoza ha publicado algo de teatro, le han estrenado teatro, le gusta mucho el teatro, acude habitualmente. Me ha llegado recientemente este libro, El pez gordo, que viene precedido de un estreno en Madrid con Toni Cantó, con Helio Pedregal y con Bernabé Rico. Este último es un actor sevillano, un auténtico emprendedor que ha montado su propia compañía, ha traducido la obra de Roger Rueff y ha estrenado esta obra que ahora está circulando, ya hecha espectáculo, por Andalucía. Y son tres ejecutivos que en una noche tienen que organizar algo y pretenden una fiesta para ver si venden, porque si no la empresa se va a pique. El pez gordo, para quien guste de teatro, esta es la obra que me he traído y si ven el espectáculo acudan, que es altamente recomendable. Este está ya también, este es el de... el tuyo, Gloria, y nos falta el tercero. Les recuerdo que para venir, como hoy están aquí, Antonio, Pedro y Gloria, pueden ponerse en contacto con nosotros a través de elpublicolee, arroba, rtva.es, o bien llamar al teléfono que en un momento le vamos a poner en pantalla y que yo les recordaré. Y ya concluye la tercera dedicatoria. Ahí, hazme llegar ese libro, por favor. Bueno, Eduardo Mendoza, si pudiera, ¿qué es lo primero que cambiaría del mundo? El orden de la naturaleza, está mal hecho. ¿Y qué dejaría como está? A las mujeres. ¿Qué es lo mejor que sabe hacer? Contestar a estas preguntas, no. Estar callado. ¿Qué superpoder le gustaría tener? Bueno, rayos X como Superman. ¿Por qué vendería su alma al diablo? Por lo que me quiera dar. ¿De qué se ríe por no llorar? Eso está claro, de mí mismo. ¿A qué no ha renunciado todavía? Tengo que decirlo. Si quiere... Se sobreentiende. ¿Y a qué sí se ha resignado? Vale la respuesta anterior. ¿Cultura o belleza? Son dos caras de la misma moneda. ¿Suerte o talento? Lo mismo, se necesitan las dos, con una sola no basta. ¿Y Eduardo Mendoza, qué hemos venido al mundo? Pues, aguantar todo lo que podamos. Bien. Pues, ahora sí que llegamos ya al final. Aguantar todo lo que podamos, ¿no? Pues, llegamos al final, pero no sin antes, si tenéis a bien, leer las dedicatorias. Antonio. Pues, a Antonio para que siga pensando en lo que es y en lo que no es. Bien. Gloria. A Gloria para que sea comprensiva con los santos de este mundo. Y a Pedro que lee y piense en lo que ha leído para que no se canse. Bueno, bueno. Las dedicatorias, cuando acuden muchos de sus lectores, usted suele advertir que va a poner nombre y firma, ¿no? Bueno, sí, qué remedio. ¿O a poner dedicatorias personalizadas? Lo haría si el tiempo no apremiara, pero cuando veo una cola de gente... Antes, dedicar libros era distinto, porque venía una persona, al cabo de un cuarto de hora venía otra, uno charlaba y al final se establecía una pequeña relación. Pero ahora, uno va a las ferias, anuncia por megafonía, megafonía, está no sé quién y corre en una cola. Y a veces uno trae dos, tres libros y hay un guardia al final que les pone y así no puede ser. Voy a comprar un tampón. Pero de momento hasta ahora ya saben que cuando acudan pone nombre y la firma. Gracias Antonio, Gloria y Pedro. Y a usted, Eduardo Mendoza, agradecerle por lo que nos ha entregado, por lo que nos ha hecho sentir, no solo en este libro, sino en otros tantos, que siga en ello. Creo que estará escribiendo una gran novela y que no tardemos tanto. No sé si este programa aguantará, porque aquí siempre tenemos los oídos prestos y la silla puesta para cuando quiera venir. Lo sé, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Me encanta. Mientras tanto, queridos lectores y seguidores del programa, sigan leyendo. Les espero la próxima semana. Mientras tanto, queridos lectores y seguidores del programa, sigan leyendo. Mientras tanto, queridos lectores y seguidores del programa. Mientras tanto, queridos lectores y seguidores del programa, sigan leyendo. Teo, tu, 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 tu. CC por Antarctica Films Argentina